Personal de la Secretaría de Marina aseguró 1.119 kilogramos de presunto clorhidrato de cocaína y detuvo a siete personas, a quienes les aseguró un buque y una embarcación menor al suroeste de Puerto Chiapas en Chiapas. Lo anterior se suma a las cerca de cinco toneladas aseguradas de clorhidrato de cocaína en las últimas dos semanas por la dependencia al mando del almirante José Rafael Ojeda. Este último fue derivado de un operativo de vigilancia marítima por elementos de la octava región naval, quienes localizaron a 631.5 kilómetros de Puerto Chiapas una embarcación menor con dos personas a bordo que transportaban 29 costales de nylon de diferentes tamaños. No obstante, cuando el personal naval arribó al lugar, informó la CEMAR, los tripulantes no se encontraban a bordo de la embarcación, mientras que paquetes en forma de ladrillo flotaban en el mar cerca del lugar. El personal de la Marina efectuó una inspección en el ejercicio del derecho de visita a una embarcación pesquera, lugar donde se encontró a las dos personas vistas con anterioridad, así como a diverso equipo electrónico de seguimiento. La presunta droga, el barco pesquero, la embarcación menor con dos motores fuera de borda y los presuntos transgresores fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales en Puerto Chiapas para iniciar las investigaciones.